En el siguiente video quería mostrarles la forma más simple de reproducir el sauce a partir de una rama. Esta rama la encontré en la playa. Tenía una parte que estaba podrida. Lo primero que hice fue cortar la parte que estaba podrida y dejar solo la parte que veía verde. Esta rama no tenía ningún brote, como pueden ver ahora está llena de brotes. Y tiene raíces que no tenía ninguna, ¿no? Lo que hice simplemente fue colocar la rama en un balde lleno de agua. En este balde lleno de agua le agregó un poquito de hormus y nada más. Han pasado ya unos 10, 20 días creo que más o menos. Y ya pueden ver que largó un montón de raíces y de brotes. Voy a dejar que pasen unos días más y les voy a ir mostrando cómo va evolucionando la rama. Posteriormente lo que vamos a hacer es plantarla en tierra. Ya pasaron un par de días más y quería mostrarles cómo viene desarrollando las raíces. Como pueden ver ya tiene un montón de raíces y unos cuantos brotes. Ahí puede verse todo el desarrollo de raíces. Hay primarias, hay secundarias, ya hay varios tipos de raíces. Y simplemente entonces colocando la rama en agua ya tiene un desarrollo de raíces muy bueno. Los primeros días le apliqué hormus, después no le apliqué nada más. Le apliqué un poquito de hormus en el agua. Le agregué y como pueden ver desarrolló un lote de raíces, ¿no? Viene desarrollándose perfectamente. Así que siempre lo recomendable para el Sauks es cortarlo enseguida y ponerlo en agua. En este caso es una rama que yo encontré en la playa y le corté la parte que estaba fea y la puse en agua. Bueno, ya pasaron un par de días más y vamos a mostrar cómo vienen desarrollándose las raíces. Vienen bastante bien. Bueno, ya pasaron unos días más y vamos a ver cómo sigue. Se puede ver un notable desarrollo de raíces. Perfectamente desarrolladas las raíces. Y bueno, vamos a proceder a plantarlo en tierra. Después no vamos a dejar mucho más tiempo. Y lo vamos a llevar a la tierra. Ya tiene unos cuantos brotes. De bastante tamaño, ¿no? Bueno, vamos a plantar el árbol. Ya hicimos el pozo. Ahí va. A ver lo que resta, cubrirlo con tierra. Ahí va. Ahí va. Bueno, una vez que ya plantamos el sauce en la tierra, siempre lo ideal es que el árbol tenga un metro y medio, más o menos, para que sea independiente, ¿no? Siempre el ideal para plantar en la tierra es un árbol de un metro y medio. Ese es un árbol que ya prácticamente es independiente. En este caso, como yo lo hice de una rama que encontré en la playa, no tuve más remedio que plantarlo así. Pero si pueden, siempre corten una rama que sea de un tamaño adecuado. Bueno, lo que hice a continuación es hacerle una buena cobertura. Aquí pueden ver el mismo árbol unos meses después y, como pueden apreciar, ya tiene un tamaño considerable. Incluso está más alto que yo. Me voy a parar al lado del árbol para que puedan apreciar la altura que tiene. Bueno, y lo que se le aplicó es toda agricultura orgánica. Siempre recuerden las 3S y las 3M. Sol, sombrero, o sea, una buena cobertura alrededor del árbol. Y después un suelo, el mejor que puedan producir. Después las 3M son microorganismos, o sea, yo estoy aplicando microorganismos ácidos lácticos deseficientes. Después viene la otra M, es materia orgánica. Y la última M son los minerales, ¿no? Que se puede aplicar el hormus para remineralizar los suelos. Estos son suelos muy pobres, pero como pueden ver, el resultado es bastante bueno. A partir de una rama que encontramos en la playa, que tiene una parte incluso que estaba fea y era bastante pequeña, obtuvimos un árbol de sauce, que en un futuro, en un próximo video, quería mostrarles también cómo hacer un enraizante a partir de las hojas del sauce. Es un enraizante muy bueno y totalmente económico. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, suscríbanse y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.